hoy vamos a hablar de la mejor estable coin que existe en el mercado cripto además vamos a explicar el paso a paso de cómo farmearla como farmear high como farmear sps todo en este vídeo para ver cómo integramos defi a nuestras vidas no te lo pierdas porque para mí el hvd es la mejor estable con bueno yo llevo haciendo trading con el hvd suena raro porque quien hace trading con un estable coin a otra estable con se hacía trading de hvd a usdt aunque no existe ese par pero siempre tenía que pasarlo a high y de high a usdt porque el hvd es semi estable todavía no ha llegado a esa total 100% estabilización esto a mí me generó un buen rendimiento y yo no soy trader pero de vez en cuando veo alguna oportunidad que sea muy sencilla porque la verdad es que no me complicó la vida porque no tengo los conocimientos para complicarme la vida en el trading entonces hago cosas muy sencillas y vi que en con el hvd era sumamente sencillo de hecho cree hice un curso formé a varias personas creamos un grupo y varias personas también le sacaron el rendimiento de eso aunque ya mientras hacía el curso y todo esto el hvd se iba acercando a esa a esa estabilización mientras más estable sea menos opción para el trading había no entonces ya no hago trading con el hvd pero siempre el hvd a mí me parece súper súper seguro primero porque es descentralizado yo tengo las llaves yo tengo mis llaves privadas lo que está en la wallet sé que me pertenece y sé que nadie me lo puede quitar de ninguna manera es como tener bitcoin o sea yo no he visto que hayan hackeado nada en hay la única forma de que deja que en la cuenta es de que seas partícipe de un pichil pues o sea seas víctima le diste clic y tú pusiste tus llaves privadas en un sitio falso y ahí te las agarraron esa es la única forma que ha sucedido entonces yo confío muchísimo en la blockchain de high con confío muchísimo en la wallet y el hvd se ha ido estabilizando entonces yo confío en que no voy a tener volatilidad ahora ha tenido volatilidad con este bajón de bitcoin ha tenido volatilidad de un 2,5% un 3% ha llegado a bajar de 1 a 97 pero enseguida la fuerza va entonces todavía hay una pequeña posibilidad de trading pero tiene que ser como no hay mucha liquidez entonces no no se gana tanto y bueno el riesgo está en qué rápido hace la conversión a high de high lo mandas para el exchange para convertirlo a hvd o sea de una estable a otra estable tienes que ir haciendo un camino que te puede tardar de repente cinco minutos te puede tardar no sé seis minutos algo así y en estos minutos puede ser que cuando tengas high el high baja y perdiste dinero entonces siempre hay un riesgo aunque el riesgo con el hvd siempre ha sido mínimo 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 ahora con el hvd pusieron el 20% entonces bueno ya un 20% incluso es bueno porque es más de 1% que te podrías estar ganando en ese trading porque ya es con esa fluctuación tan baja te vas a estar ganando 1 1 y 1 y algo por ciento quizás 2% te pudiera ganar pero es difícil que te lo ganes diario porque eso no se estabiliza tan rápido entonces vemos que la pr lo que lo que está dando que los witness hicieron el consenso para dar 20 por ciento anual de intereses por tener el hvd en ahorros en tu wallet tranquilito tranquilito sin estar haciendo locura ya te está dando más de uno más de uno por ciento al mes te está dando más de uno por ciento al mes y además ahora crearon un defi creó la gente de leofinance creó en polico la piscina o el fan de dos establecores el ph vd que lo vamos a ver ahora cómo llevarlo no les voy a hacer el paso a paso pero primero ver que cuáles son esos beneficios también y además el otro par es usd entonces tienes dos establecores estás ganando casi el 50 por ciento api es muy buena la ganancia lo que se está ganando aquí la verdad es que estoy muy contento porque tengo el yo tengo las dos no por eso hay que aclarar porque una paga 20% tenerlo en la wallet tuya de high paga 20% y la otra te paga casi el 50% no tienes tienes esas ganancias pero qué pasa con la otra bueno que la otra si tiene más riesgo porque la otra va a depender también mucho de la liquidez que todos aportan y además es está en un sistema centralizado o sea forma parte de un equipo forma parte de una empresa que crea ese defi aunque es de nuestra entera confianza porque la conocemos hace tiempo conocemos al fundador todos los todos los días está haciendo amas y lo está publicando en high lo conocemos porque publicamos en leofinance conocemos la comunidad por eso nos da tanta confianza por eso a mí me da tanta confianza y sólo pongo en esos pool mi dinero en los pool de que ha creado leofinance no me pongo a inventar por otros déficit no porque conozco esto pero siempre hay más riesgo que tenerlo en una red descentralizada como si lo tuviera en high entonces están esas dos opciones la que te dan menos pero que también es un rendimiento muy espectacular para una estable con como ahorro ya vamos a hablar de eso pero es descentralizada tiene más seguridad y tenemos a la otra en polico que te da mucho más interés ya lo vamos a ver y pero tiene un poco más de riesgo yo lo que hice fue poner un tanto aquí y poner un tanto acá o sea lo tengo en los dos en los dos sitios para bueno ganar también de esto y también tener seguridad vamos a ver porque ruta blockchain ha creado una calculadora de de la pr y interés compuesto porque qué pasa que esos intereses del hvd te los van pagando mensual te va cayendo a la billetera estamos hablando de cuando lo tienes en la wallet de high descentralizado 20% al año pero es el 20% aumenta por aumenta si tú haces el interés compuesto no es automático lo tienes que hacer manual o sea que todo lo que te vaya cayendo de estas recompensas de ese interés que te va cayendo el líquido lo vuelves a depositar y así vas depositando los intereses entonces eso se va convirtiendo en una bola de nieve se va haciendo más grande y para calcular ese interés compuesto ruta blockchain ha creado una calculadora antes de ver la calculadora por cierto algo que tenemos que saber es también de la hvd es que todas las transacciones son comisiones cero cero no existe ninguna comisión por transacción en la blanche de high por lo tanto el hvd no tiene comisiones y todas las transacciones se ejecutan en máximo tres segundos esto hace que el hvd para mí sea la estable con favorita el único problema que tenemos ahorita es de liquidez o sea que hay pocos hvd pero para mí bueno para mí no es un problema porque yo no soy una ballena o sea lo que hay en hvd son 18 20 millones y claro si viene una ballena quiere comprar 500 millones de hvd 50 millones de hvd no va a poder se hace difícil conseguir hvd se hace difícil incluso conseguir 500 mil hvd así que bueno eso es lo que tenemos que apuntar a crear más hvd pero eso va a suceder también cuando toda esa demanda lleve a ese a crear todo ese hvd que está sucediendo ya la demanda se está incrementando aquí estamos en la publicación de ruta blockchain donde es el anuncio de la calculadora de interés compuesto vean aquí como es la calculadora vamos a ir de una vez a la página esta calculadora todavía va a tener algunas actualizaciones porque el interés compuesto lo que calcula ahorita es simplemente un depósito fijo depósito inicial y ya pero también es bueno saber para el ahorro porque es una herramienta de ahorro poderosa ahora que tenemos ese interés en la hvd en una moneda estable que no vamos a depender de y a jugar con esa volatilidad sino que podemos también ahorrar de forma estable con intereses que se vaya sumando que ese ahorro vaya creciendo con el tiempo eso es algo muy importante también entonces qué es lo que falta depósito añadirle a la calculadora una fórmula de un depósito el periódico si por ejemplo yo digo bueno voy a depositar 50 hvd mensuales eso cuánto me va a generar a 5 años a 10 años cuánto voy a tener a 20 años por ejemplo estamos hablando de una herramienta de ahorro de ahorro a largo plazo esto no es que metiste 100 hvd y vamos a ver en dos meses cuánto me dio no no o sea no no funciona así porque te va a dar muy poco no lo que vas a ver no es pero si lo mantiene en el tiempo eso es como un cochinito vas metiendo va metiendo y con el tiempo de repente hiciste miles y miles en hvd es una arma poderosísima de ahorro bueno amigos aquí tenemos la calculadora este es el inicio de la página le damos calculadores nos va aquí tenemos y por ejemplo si yo deposito 50 hvd vamos a poner el interés este no está fijo para que puedan usar la calculadora quizás para otros toques entonces bueno aquí vamos a poner 20 porque eso es lo que da 20 bueno y quiero saber cuánto me da en dos años le voy a decir calcular y aquí me viene y me pone todo esto no en dos años voy a tener 371 vean lo poderoso que es el interés compuesto no sea ya vamos a tener 371 son más de 100 hvd 121 hvd casi 122 hvd por gracias al interés compuesto no tenemos ese 20 por ciento pero también tenemos ese interés compuesto que va sumando mucho más aquí vemos todo el capital como va sumando los intereses que al principio esto es lo que daría de interés de 20 por ciento de interés pero fíjense que ese interés va aumentando porque sé esto que está aquí se deposita cuando esto se deposita aquí ven que ya está no 250 sino 254 porque depositamos ese primer mes que recibimos estos intereses pues entonces vamos a tener ya un interés mayor vean que el interés ya es mayor porque el capital aumentó y así va el interés aumentando 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 miren que al principio era 4 y llega a ser hasta 6 o sea el interés sólo el interés aumenta aumenta 2 hvd gracias al interés compuesto usen esta calculadora para hacer sus estrategias para armar estrategias de ahorro entonces bueno ya saben tenemos esas dos opciones ahora ahora vamos a ver cómo ponemos hvd en policú para ganar todo ese porcentaje de api y que vamos a hacer con algo muy sencillo es muy simple les indicó el paso a paso para que vean bueno fíjense aquí en la publicación tenemos todos los datos lo primero aquí el contrato ya van a ver para qué lo vamos a utilizar aquí es donde envolvemos verdad es donde llevamos nuestros hvd que tenemos en nuestra wallet de high con un solo clic y los convertimos y los envolvemos en phd para la red de poligo después donde añadimos liquidez verdad donde está el farmeo donde vamos a farmear donde vamos a agregar eso estas son las cosas que vamos a usar van a ver lo primero pues tener metamax vamos a utilizar como herramienta la wallet de metamax importante no voy a hacer un tutorial aquí de cómo instalar la wallet de metamax es una extensión del navegador en internet hay un montón de tutoriales tampoco voy a ir paso a paso de cómo se añade la red pero si les voy a mostrar rápidamente es simple van aquí a metamax y ahí van a decirles bueno aquí ya la tengo poligo pero metamax cuando la instalan viene solo con etéreo y uno tiene que irle añadiendo otras redes entonces uno le dice añadir red y vas a llenar los espacios que están ahí esa información te la puedo dejar en la descripción todo lo que van a poner aquí y listo le dan guardar y ya añadida más nada entonces eso es todo eso es facilito después ya teniendo la red de poligo aquí poligo verdad marcan que sea poligo pues ustedes necesitan matic tener matic porque eso es las comisiones para cada transacción que van a hacer con esto en esta red necesitan tener un poco de matic entonces ustedes compran matic en un exchange y lo retiran para acá puede ser 5 matic yo puse 9 pero puede ser 5 dólares en matic algo así no tiene que ser mucho y le dan esta dirección para que se lo envíen a esta dirección y va a caerles aquí esto va a estar vacío esto no va a estar esto lo vamos a añadir nosotros va a estar solamente esto matic y listo le llega a sus matic y ya podemos hacer de todo entonces vamos a envolver los hvd cómo se hace facilito tenemos esta página veanla aquí bueno entonces colocamos la dirección aquí donde dice poligo hvd para poligo a poligo ustedes van a colocar la dirección de poligo cuál es la dirección de poligo donde ustedes bueno en metamax la dirección que les mostré la que sale aquí arriba ustedes ven que diga poligo y la que sale aquí arriba copian y esa es la misma dirección para todos los toques que van a verse aquí todos los que ustedes van a vayan añadiendo la misma dirección paquete y copiado la ponen aquí le ponen la cantidad de hvd que van a convertir en ph vd y le dicen transferir ponen su nombre de usuario de high le dan a aceptar y se les va a abrir la que chain entonces ahí les va a decir cuánto les queda y van a abrir la que chain le dicen confirmar y listo yo ya acabo de hacerlo entonces ya hice los los 100 vamos a ver qué pasa con esos 100 donde están vamos a buscarlo solamente aquí le dan confirmar y listo y eso se procesa bueno entonces ahora vamos a ir a verlos a buscarlos los hvd si tenemos la dirección vamos a buscar la dirección del toque porque eso es importante tener la dirección tenemos la dirección aquí copiamos esta dirección y nos vamos y vamos aquí entonces aquí nos vamos a podemos añadirlo aquí que debería estar o quizás todavía no está vamos a ver ponemos la dirección del toque y nos sale ph vd así lo vamos a agregar en la meta más añadimos el toque y aquí tenemos la transferencia bueno mira miren que nos quito un poquito nos quita un poquito de porcentaje por eso no hagan esto con un hvd ni dos hvd porque quita un poquito bueno es un porcentaje así que tampoco es que le va a quitar lo mismo si por si son cinco hvd pero igual no vale la pena porque son comisiones aquí allá por muy poquito no vale la pena entonces importamos toque y ya los tenemos y ahora me sale aquí también ph vd muy bien ya tenemos el ph vd qué pasa que yo ahora quiero farmear vamos a farmear a los farm y yo quiero farmear esto que tenemos aquí verdad detalles bueno esto me va a dar 24 por ciento de apr y este multiplicador adicional para ganar multiplicador adicional para ganar poli q entonces qué pasa este esto es lo que yo voy a ir ganando en poli q verdad que me va sumando aquí y además también en estas dos monedas me va a dar este 24 por ciento de de apr hvd y esto tengo que poner las dos pero yo solo tengo ahorita hvd que quiere decir que tengo que meter esto también y las dos tienen que ir mitad y mitad miti miti la misma cantidad entonces qué vamos a hacer primero tengo que añadir liquidez ya que hice fíjense qué fácil hvd lo convertí a ph vd con un solo clic vieron cómo se hizo añadir hvd para verlo para que esté en la meta más y yo poderlo ver pero eso igual estaba ahí simplemente le puse el contrato y añadí a la meta más para verlo pero ya estaba en mi dirección en igual ok entonces eso es lo que hice ahora que voy a hacer añadir liquidez tengo que añadir liquidez de las dos de los dos toques en esto para después esa liquidez ponerme a farmear entonces vamos a sushi y que vamos a hacer primero aquí aquí dice liquidez puedo añadir la liquidez pero no puedo todavía porque sólo tengo hvd necesito el otro toque entonces por eso me voy a traer a intercambio entonces intercambio busco hvd pero no tenemos el otro toque usd que tiene que ser mitad y mitad entonces antes de añadir liquidez vamos a con hvd comprar usd entonces buscamos aquí hvd pegamos la dirección ahí tenemos hvd lo añadimos aquí ya tenemos el hvd colocamos saldo completo buscamos su chino buscamos usd hvd cc ya lo tenemos vamos a colocar aquí 50 y vamos a hacer el swap para tener mitad y mitad bueno una vez más o menos mitad y mitad intercambio vamos viendo y sale la metamax para aprobar la transacción recuerden que tenemos que tener matic verdad va a esperar unos segundos ya cuando se activa el botón le damos confirmar miren que la comisión es casi nada esto es menos de tres centavos de dólar bueno entonces está pensando porque si uno se queda pensando la la moneda va va cambiando no tiene que ser rápido entonces por eso a veces se reajustan los valores porque aunque las dos son estables siempre tienen un poquitico ahí de bueno ya confirmado muy bien aquí nos va a salir un aviso de que ya eso está está bien pero bueno ya está confirmada aquí la transacción este sushi es ley no me gusta el sushi este lento yo voy a cerrar aquí ya esto se puede cerrar entonces qué vamos a hacer ahora ya tenemos los dos vamos a ver bueno si me imagino que ya tengo los dos aquí sale bueno vamos ahora añadir liquidez vean cómo piensa esto que es lentísimo está está el sushi este horrible horrible no ustedes no se imaginan yo corte el vídeo porque hace un rato lo estuve haciendo y no sirvió o sea tuve una hora y tuve que cerrar la ventana de sushi y volver a comenzar todo de nuevo y aquí como que voy a tener que hacer lo mismo porque no me está abriendo bien otro chinazo tengo un vídeo que hice en mi otro canal se los recomiendo vayan a mi cuenta en high de daniel veje chinazo horrible bueno qué más qué pasó aquí ya esto cerramos quiero liquidez intercambio no liquidez creo que voy a tener que cerrar vamos phd phd y usd ok ahora sí agregar liquidez bien cuál es la que tiene más aprobar vamos a estamos agregando liquidez vieron dónde es aquí en legacy agregar aquí entonces otra vez esto no es un swap no vamos a intercambiar sino que estos dos se añaden a liquidez ya entonces si lo teníamos y lo veíamos en metamax ya no lo vamos a ver en metamax porque va a estar aquí en la piscina de sushi confirmar ok acabamos de aprobar usdc muy bien aprobamos esto debería ahora quitarse de ese botón y poner este activarse el de agregar liquidez porque esto tiene que llegar hasta acá como una cosa marchamos sushi si es lento y malo bien por fin así tiene que terminar todo eso y añadimos liquidez por fin vamos a hacer liquidez bien vean estamos añadiendo liquidez vamos a confirmar y vamos a ver un montón de cero que hay que confirmar otra vez no le di ya ok listo a ver aquí nos va a salir el aviso de metamax bien transacciones aquí está el aviso de este y me imagino que esto tiene que llegar hasta acá abajo y añadimos liquidez entonces ahora vamos a PoliQ para farmear farmear dos establecoins o sea qué maravilla es esa dos establecoins vamos a farmear ahí y a ganar bastante APR con esas dos establecoins no corremos riesgo de que el mercado está volátil ni nada todo está ahí estable entonces venimos aquí detalles le decimos aquí mira PHBD le decimos en hable este en hable y vamos a confirmar estamos añadiendo a esto una cosa chicos le va a salir así 0.000000 no piensen que les robaron el dinero esto es esto es el valor en un pocotón de tokens en Ethereum o sea esto es como el valor con toda la piscina con la liquidez no sea algo así me explicaron no crean que eso es lo que tienen en en hbd no cuando lo sacan si van a saber cuánto es en hbd bueno cuando esto se activa este hardware es que ya lo tengo aquí tiene que salir la transacción esperando la transacción y ya eso sería todo eso sería todo dejarlo ahí y listo hay que esperar un rato de verdad yo cuando hice los de high me desesperé y a esto le di dos veces y realmente tarda tarda un poquito entonces fíjense ya aquí estoy ganando 0.25 Policub está bien en 24 horas pudiera estar ganando un Policub me imagino más o menos que el Policub está muy barato el equipo de Leo Finance está apostando que al corto plazo llevarlo por lo menos a 2 dólares eso es una buena rentabilidad eso es un x10 imagínense lo bueno que es lo que uno va a empezar a acumular con Policub verdad por cierto yo tengo Policub tengo un poquitico creo cuando hice por supuesto el high me quedé con más Policub que con high está bien porque bueno hay uno tiene por allá y tiene esto en Policub a ver si esto va empezando a sumar bueno chicos los dejo hasta aquí eso es todo hay que esperar un rato si me pasó que tenía que esperar si no reflejan y eso y les va a salir este botón para activarlo eso es todo ya lo tenemos ahí y comenzamos a farmear les recomiendo este que es estable no hay riesgo esto es bueno no hay riesgo no si hay riesgo es bajo riesgo pero bueno el riesgo es que se caiga todo este déficit pero es muy difícil no que se caiga todo esto porque las monedas siempre van a estar estables y bueno yo lo hice con high aunque eso si es volátil pero bueno uno tiene high lo que si hay que estar pendiente es cuando venga el SPS cuando venga el SPS meterlo aquí rápidamente porque va a generar un APR muy bueno nos vemos en el próximo vídeo dejen todas las preguntas en los comentarios y chao chao